Noel Torres incorpora a la familia de Telemundo como juez del nuevo programa de los domingos Gran Oportunidad, donde va a trabajar de la mano de Don Francisco. Así que vamos con Jessica Carrillo, que está con Noel, y lo tiene todo. Adelante, chicos. Ay, Mari, estoy muy contenta porque veremos en una faceta diferente a Noel Torres. Es tu primera vez que vas a ser juez de un reality show. Efectivamente, mi primera vez y mi primera gran oportunidad se podría decir. Y qué mejor que una leyenda de la televisión como Don Francisco. La verdad que muy contento, muy honrado de pertenecer al elenco de este programa y pues estamos disfrutando cada día. Tú si tuvieses la oportunidad de pararte frente a esos jueces de gran oportunidad y mostrarles un talento oculto, ¿cuál sería? A lo mejor trabalenguas. Unos trabalenguas. A ver, aviéntate uno. Los tres tristes tigres. Tres tristes tigres tragaban trigo sentados en un trigal. En tres tristes trastos, tres tristes tigres tragaban trigo. Vas a estar acompañado de Roberto Tapia, de Alexis Valdés, el comediante cubano y de Alicia Machado. Efectivamente. ¿Cuál de los tres es el más que le da duro a la gente? A ver, dinos acá entre nos. La más directa es Alicia. O sea, va al punto. O sea, Alicia va al punto y si le gusta te dice y si no le gusta igual te dice. ¿Y el más suave? El más suave yo creo que yo. Ajá. Se me ha tocado ser el más pasivo se podría decir. Oye, tienen un equipo de lujo, ¿no? Y Raúl es la primera vez que ahora sí lo vamos a ver como presentador de un programa. Esta gran oportunidad. Es excelente, la verdad que muy versátil, canta, baila, imita. Entonces, pues me ha tocado ver de todo también con Raúl. También así se van a entretener todos ustedes con el gran estreno de gran oportunidad. Este domingo no se lo pueden perder a las 9.8 centro. Noel Torres, uno de los jueces. Mari, volvemos contigo. Mucha suerte de Noel y por supuesto a todo el equipo. Gracias, Jessie, por ese reportaje.